¿Qué tal amigas y amigos de todo el Oriente Venezolano? Soy Marco Antonio López Barreto y esto es Compendio a través de Oasis Televisión solo para gente como tú. Y en esta primera parte del programa vamos a hablar de salud, tema tan importante para el ser humano, especial para el venezolano que ve en la salud en este momento un problema más allá de la propia enfermedad, sino que es un problema que no es porque se enferma, sino cómo curarse en este momento en Venezuela es muy, muy, muy complicado. Y hay un enfoque nuevo que se le está dando aquí en el municipio de Bolívar a esta área de la administración pública en el sentido de que tenemos con nosotros al director de salud de Barcelona, del municipio de Bolívar, quien viene con ese enfoque y nos lo va a explicar. Él es el doctor Oscar Navas. Y estábamos conversando antes de comenzar el programa precisamente de los problemas que tiene la administración de la asistencia de salud en nuestro país y en todo el mundo. Y pues de verdad que lo que hace falta es colocar profesionales que de verdad sepan de lo que están haciendo. Y de eso vamos a hablar en el transcurso de esta conversación. Así que bienvenido, Oscar, a Compendio. Muchas gracias, Mario. Bien, cuéntame, ¿en qué consiste ese enfoque que tú me has descrito antes de comenzar el programa de lo que han realizado en esta dirección de salud del municipio de Bolívar? Bueno, en la ley está descrito la función de la alcaldía y la función de la gobernación con respecto a salud. La función de la alcaldía es la promoción y prevención en materia de salud. ¿Cómo tú previenes las enfermedades? Con un plan preventivo de salud y nosotros hemos desarrollado una serie de instituciones especializadas para eso. Lógicamente, para cada edad existe un conjunto de enfermedades posible. A tal efecto, creamos una clínica de mujeres, una clínica de niños, una clínica de trabajadores y recientemente una clínica del adulto mayor y vamos hacia otras. El tema es que, por ejemplo, la clínica de las mujeres mantiene allí todos los equipos y el personal especializado necesarios para combatir, diagnosticar las enfermedades propias de la mujer en ciertas edades. ¿Ok? Nosotros tenemos un servicio donde hay un programa de prevención del cáncer de mama, que es una cosa muy común a partir de los 35 años, donde nosotros le prestamos esa asistencia a las damas. Pues le hacemos su mamografía, le hacemos su eco, tenemos su mastólogo oncólogo allí. Entonces, ¿qué ocurre? Se supone que nosotros nos ensamblamos con el resto del sistema. El oncólogo dicta la normativa preventiva o diagnostica en etapas tempranas la enfermedad y eso es esa paciente guiada hacia los otros servicios oncológicos, si lo requiera o no. Igualmente pasa con los niños. Los niños son controlados en la clínica de los niños, donde se atienden las enfermedades de acuerdo a su edad y al transcurso de su infancia. Las inmunizaciones y además tenemos los especialistas pediátricos como cardiólogos infantiles, como traumatólogos, odontólogos en las dos clínicas. Entonces nosotros lo que diseñamos es un plan específicamente para prevenir enfermedades, porque lo importante es que la gente no se enferme. No es que tenga concaturas, que no se enferme. No, y ahorita, hermano, eso es primordial, que la gente no se enferme, porque una vez que se enferma, empieza Cristo a padecer realmente. Claro, los costos son extraordinarios. Entonces, ¿qué ha ocurrido hasta ahora? La gente acude al centro de cuarto nivel, que es el Hospital Razzetti, a hacerse un examen simple, a tratarse una tos, a ponerse una vacuna, cuando eso se tiene que hacer fuera de ese centro, porque ese centro está diseñado para tener cosas mucho más complejas. Entonces se termina congestionando y llega un momento en que la administración y el colapso de los servicios es evidente y impide la marcha. También te quiero mencionar que la alcaldía, como tiene una cercanía con el pueblo, ella tiene dentro de sí una serie de organizaciones que permiten que nosotros apliquemos programas. Bueno, esto es una cosa que la gente a veces no lo entiende, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros estamos también encargados de controlar las enfermedades que causan los vectores, como por ejemplo la malaria, por ejemplo el zika, el chikungunya. Ok, entonces ¿quién hace eso en la alcaldía? La gente solamente ve el fumigador, ¿no? Que lo mejor que mandó es el fumigador, el ministerio. Nosotros trabajamos junto con el ministerio y efectivamente fumigamos, efectivamente abatizamos. Pero es una organización que es la Corporación de Servicios la que se encarga del saneamiento ambiental, que es la que recoge la basura, recoge los escombros, desmaleza. Esa es la gente que acaba con la malaria, el zika, las ratas y toda esa cantidad de fauna nociva, como se llama esa dirección. Entonces fíjate, es un trabajo que va más allá de dar una medicina, es un trabajo que va más allá de diagnosticar una enfermedad, sino que es un trabajo de conjunto. Es un trabajo, digamos, coordinado por una serie de organizaciones que tienen un solo fin, que la gente no se nos enferma. Excelente. Ahora, ¿qué resultados han obtenido? ¿Tiene cifras que indique que por donde van es un buen camino? Bueno, nosotros hemos sido acogidos por la población de Barcelona de una manera esplendorosa. Nosotros ya llevamos 230 mil y pico de actividades médicas, esos son 128 mil pacientes, 6 mil vacunas hemos aplicado y seguimos. Lo más novedoso de este programa... ¿Vacunas de qué tipo? De todo tipo. Nosotros trabajamos con el Plan Nacional de Vacunaciones, que está sentado en nuestra clínica. ¿Y hay vacunas? Las vacunas tienen una regularidad en el suministro, que depende del suministro internacional, de la disponibilidad de divisas, pero hay una regularidad en el... ¿Son estacionales la aplicación de la vacuna o no? Sí. Y nosotros tenemos un plan continuo, pero hay una dotación estacional que depende de las enfermedades que recurren, es decir, las que van apareciendo, que los epidemiólogos van diseñando. En este momento nosotros hemos vuelto a un plan de vacunación de las Américas y hemos vuelto también a planes de bloqueo, como el caso de la disteria, porque nos indican los epidemiólogos que nosotros debemos generar un plan de protección. Sí, se había dicho que la disteria estaba otra vez comenzando a aparecer en muchos lados, incluso aquí en el estado de Anzuategui. ¿Se conocen casos, realmente son ciertos los casos de disteria? Sí, en Anzuategui no hay disteria. Pero ha habido casos, o sea... Claro, no ha habido casos porque resulta que nosotros estamos cerca de Brasil, donde sí hay, y entonces la facilidad de desplazamiento a través de Venezuela, con esta autopista que tenemos, los aviones y las conexiones que hacemos, hace que una persona en una mañana esté en un lugar y en la tarde esté en otro sitio. Eso pasa con las enfermedades. ¿Y cómo ha sido posible la contención entonces? La contención se basa en la prevención. Nosotros diagnosticamos el caso sospechoso, no esperamos el diagnóstico final. Inmediatamente se hace un cerco epidemiológico, se vacuna la zona, si es el caso de la disteria, si es el caso de la malaria, pues se fumiga y se localiza a todas las personas que tengan alguna fiebre. Es importante que la gente que nos está escuchando sepa que cada vez que tenga fiebre, acuda directamente al médico, que no se trate a sí mismo, que no se automedique, porque pudiera ser malaria, porque nosotros estamos en el centro de un cúmulo de estados selváticos y además estamos muy cerca de la zona de la malaria. Con el inicio de las lluvias pudiera empezar a aparecer más casos de este tipo, ¿cierto? Pudiera serlo, pero en el caso de Barcelona no va a ocurrir, puesto que la Corporación de Servicios ha limpiado más de 50 kilómetros de arroyos, en lo que yo tengo conocimiento, ha desmalezado y ha recogido toneladas inmensas, creo que como 500 toneladas de basura. Entonces ha permitido que los otros actores que somos nosotros, con los servicios de fumigación, el Ministerio de Salud y Saludans, hayamos ya atacado los criaderos de los sacudos. En este momento no tenemos en la zona casos autóctonos. Claro, ahorita yo estoy hablando y de repente se está montando un minero de estos ilegales allá en Bolívar y a la noche está aquí. No, no, seguro. Entendemos que lo que significa realmente que existan o no existan casos, o sea, que sean autóctonos, pues, te refieres tú. Pero esta es una ciudad modelo en ese sentido. El control que tenemos entre todos los organismos que nos encargamos de eso. Excelente. Ahora, ¿dónde están las clínicas ubicadas? La clínica de la mujer está en Tronconal, al lado del comedor. La clínica de los niños está en la dañada Juan de Urpín. La clínica del abuelo está justamente en la casa del abuelo. Esa es nueva. Esa es nueva. Es otro modelo muy novedoso, fíjate. La gente de la tercera edad es la que generalmente copa las consultas en los hospitales. Entonces nosotros hemos separado a los habitantes por grupos vulnerables, ¿verdad? Ese es un grupo vulnerable. Allí se le han instalado más de 14 especialidades y un centro de atención inmediata para que ellos puedan ponerse a su tratamiento. Ajá. Pero además hemos desarrollado un plan de visita domiciliaria porque hay abuelitos que no pueden llegar a la clínica. No tienen forma de ser controlados. De esa forma nosotros conectamos la calle, el pueblo, la ciudadanía, con los centros que tenemos. Serán visitados entonces los abuelos que se inscriban en sus casas porque se nos perdió de la consulta. ¿Qué pasó? ¿Ya no puede deambular? Todos esos detalles los iremos resolviendo en base a un grupo de profesionales que se van a mover en motos hacia los domicilios de los viejitos, de los abuelitos que tanto queremos. Bien. Vamos un momento a publicidad porque quiero abundar en este tema de la medicina sectorial, específicamente dirigida hacia mujeres, hacia niños, hacia abuelos, que es bien importante para que la gente sepa a dónde ir y no llenen todos los centros de salud. Ya volvemos a Compendio a través de UASA Televisión, solo para gente como tú. Estás viendo Compendio. Estamos de regreso a Compendio a través de UASA Televisión, solo para gente como tú. Estamos conversando con el doctor Oscar Navas, el exdirector de salud del municipio Bolívar. Estábamos conversando acerca de cómo se desarrolla el sistema de salud dentro del municipio que es eminentemente preventivo, lo cual en esta época que vivimos en Venezuela la prevención es algo imprescindible y es inteligentísima en este momento por la escasez de medicamentos, el problema del asignamiento de los centros de salud, todo ese tipo de cosas y la carestía también de los medicamentos cuando se consigue. Entonces, prevenir es lo más inteligente y es el objetivo. Y esto es más o menos lo que hacen en la dirección de salud del municipio Bolívar. Me gustaría, al final del segmento anterior, me estaba diciendo dónde estaban ubicadas las clínicas. Yo quisiera que me lo repitieras para la gente que se ha incorporado a la sintonía en este momento. ¿Cómo no? Bueno, tenemos una clínica integral para la mujer que está en tronconal, al lado del comedor y al lado de la fundación del niño. Es más fácil así. Esa clínica cuenta con una unidad de mastología, diagnóstico de enfermedades de la mama, con un mastólogo, oncólogo. Cuenta también con una serie de servicios como medicina interna, traumatología, cardiología, neumonología, servicios de asesoría, por supuesto lo que cuenta la alcaldía, la defensoría, odontología y un sinfín hasta 14 especialidades. Eso tiene como objeto atender a las madres. Ah, bueno, hay una especialidad muy interesante que es la ginecología infantil-juvenil. Esa es la ginecología especialista en niñas. Allá usted puede controlarse su embarazo también. Nosotros buscaremos la manera de enlazarla con los centros para que luego atiendan el parto. Pero le damos a los pacientes la seguridad de que van a tener calidad en su atención. La otra clínica es la clínica de los niños que queda en la avenida Juan de Urpín. Allí consigue hasta 18 especialidades, odontología, cardiología, neumonología, traumatología, asesoría para trastornos del aprendizaje, la defensoría de los niños. ¿En dónde queda, me dice? En la avenida Juan de Urpín. En la avenida Juan de Urpín. Esa clínica tiene la misión de apoyar con medicina especializada en la parte de pediatría. Pediatría general. Porque tú sabes, hay el servicio de inmunizaciones que es muy importante. También coordinamos. ¿Qué capacidad de consulta tiene diariamente, por ejemplo? Nosotros estamos viendo 5.000 niños al mes. Trabajamos de 7 a 7 de lunes a viernes. Eso está como 400 más o menos por día. Día, por día. Sí, por día. Tenemos otra. ¿Cuántos profesionales trabajan? Cerca de 25. ¿25 profesionales? Sí, cerca de 25. Claro, digamos médicos, ¿no? Hay otras cantidades profesionales, odontólogos. ¿25 médicos? Muchos enfermerías, sí. ¿25? Yo pensé que era, o sea, entre todos, ¿25 médicos? Sí, sí, tenemos muchos, muchos, muchísimos. Muchos médicos. En docturnos, sí. Nosotros estamos siendo el principal empleador de médicos ahora, últimamente. Tenemos otra clínica, que es la clínica integral del adulto mayor. Esa clínica tiene, como expliqué anteriormente, el objeto de atender a esa población, sus necesidades específicas. Esa clínica es muy novedosa, también esperamos unos 200 abuelos. Aquí, aquí en la zona, hay otra clínica que se dedique específicamente al adulto mayor, ¿así? No la conozco. No, ¿verdad? Yo tampoco, por eso que te estoy preguntando. Porque es que además es un instituto, ¿no? O sea, yo te estoy hablando de la clínica porque es lo novedoso, pero ahí hay una fundación. Sí, la fundación del abuelo, claro. La asistencia social. Claro, claro, claro. Entonces es un instituto integral, que yo creo que es uno de los primeros del mundo, porque no conozco realmente ese modelo en otras partes. También tenemos una clínica de trabajadores. Hemos diseñado un plan. Tú sabes que antes eso se pagaba en los centros privados, ¿verdad? Los costos privados son muy elevados. Y entonces esa situación de mantener el Estado, los costos, al ritmo que crece el gasto en las clínicas privadas es imposible. Entonces nosotros allí hemos diseñado un servicio, un servicio en una clínica como cualquier otra clínica, en la cual pues damos toda la asistencia necesaria a nuestros trabajadores. Ahora, en esas clínicas obviamente lo que se tiene es pura consulta, pero de alguna forma no han pensado en atender unas emergencias menores allí en alguna de esas clínicas. Sí, los próximos proyectos, primero los de ampliación y después los de desarrollo, tenemos de primerito la de emergencia en la clínica de los niños. Justamente porque es que para una madre, un niño con fiebre es una emergencia. Claro. Entonces es necesario, la cosa se nos está enredando puesto que estamos recibiendo muchachitos con fiebrecita, con diarrea. Entonces, Guillermo Martínez, en ese afán de asistir a su población, él exigió que nosotros diseñáramos un servicio de emergencia pequeño allí. También vamos a construir, Dios mediante, de acuerdo a la indicación del alcalde, otra clínica de los niños, una clínica integral para adultos, por allí, por la avenida Pedro María Freite. Y probablemente pues este año logramos construir esas dos. Está otra más, que es una clínica en Guamachito, que será una clínica integral para adultos también. Son estructuras que están allí y que ahora nosotros las vamos a desarrollar. Excelente. Ahora, aparte de esa situación, ¿cómo resuelven el problema? Efectivamente, porque cuando usted es, uno va a la consulta y pasa tanto en los centros de asistencia privados como en los públicos. Uno llega al médico, le diagnostican la enfermedad, lo recetan, y si todo eso ocurre, sí, hasta ahí va bien. El problema es después, ¿cómo consigo la medicina para no...? O sea, si es preventivo, es porque tengo alguna patología, pero incipiente, ¿verdad? ¿Cómo no llego a desarrollar la patología que realmente hasta me pueda matar? Si el problema de los medicamentos es tan grave en este momento. Bueno, fíjate, hay una dificultad para conseguir los medicamentos. Tú sabes que hay un servicio que se llama CEFAR, Servicio Farmacéutico del Ministerio de San Lumbra. El CEFAR tiene una unidad especializada dentro de la base aérea que se llama Almacén Robotizado. ¿Almacén? Robotizado. Robotizado. Sí, señor, eso es una cosa espectacular. Cuando tú quieras irla a ver, tú me avisas. ¿Eso en dónde? Dentro de la base aérea. ¿En la base aérea de aquí en Barcelona? Sí, señor, hay cinco unidades, una está aquí. Eso controla todo Oriente. Eso tiene aproximadamente siete pisos. Y es totalmente automatizado. Entonces, esa... ¿Ese es el edificio alto que se ve ahí en la base aérea? Sí, es gigantesco el edificio. Así es la cosa. Sí, señor. La gente decía que ahí estaba el simulador de vuelo. A mí me habían dicho que ahí quedaba el simulador de vuelo. No. Eso es... Eso es un depósito de medicina e insumos quirúrgicos para la nación. Sí. Para Oriente, específicamente. Está totalmente interconectado con los cinco, con otros cuatro. Para la gente que me había dicho erróneamente y para la gente que no sabe lo que es ese edificio, ahí no hay ningún simulador de vuelo. ¿Eso es cómo se llama? El almacén robotizado. Almacén robotizado. Se llama PAYE, que quiere decir médico brujo en el lenguaje autóctono caríntico. Ok. Pero eso es nada más de medicina. Y insumos médico quirúrgicos. Y insumos médico quirúrgicos. ¿Por qué eso está en la base aérea? Bueno, eso me imagino que por motivos de resguardo. Eso fue diseñado por el presidente Chávez hace unos cuantos años. Bueno, ese centro tiene la finalidad de distribuir los medicamentos que el Estado adquiere. Nosotros tenemos un convenio con ellos y recibimos regularmente la dotación de medicamentos. Lo que pasa es que primero tenemos una gran población que hay que atender y segundo tenemos que luchar contra la anarquía. Llega mucha gente, mira que yo quiero que me regales, que me des. No, nosotros no hacemos eso. Nosotros atendemos pacientes con afecto y con calidad. Por lo tanto, para que nosotros entreguemos las medicinas, usted tiene que controlarse en nuestros centros de servicio. Te digo que me pasa mucho con la mamografía. Mira, ¿qué me hace una mamografía? No, nosotros no hacemos mamografía. Nosotros atendemos pacientes. Porque si yo le hago una mamografía a una señora y la mamografía está bien, pero la señora tiene un cáncer de cuello uterino, que es la otra enfermedad que afecta a las mujeres y que nosotros tratamos allí, entonces yo no estaría ejerciendo la medicina como indican los protocolos internacionales. Usted se inscribe, señora, y nosotros nos encargamos de hacer un examen completo. Claro, ustedes no son un laboratorio, ustedes son un centro de asistencia integral. Por eso se llaman clínicas integrales. Nosotros tenemos un laboratorio y el laboratorio está en capacidad de resolver todos los problemas que se plantean a nuestros pacientes. Una vez que el paciente es diagnosticado, sale completamente preparado hacia un hospital y se hacen las conexiones respectivas para que sea tratado en el hospital. Cosa que es muy fácil para el hospital porque a veces tiene problemas con los reactivos de laboratorio, a veces tiene otros problemas que dificultan el tratamiento y nosotros le entregamos a su paciente con su expediente totalmente diagnosticado. Excelente, pero ¿a qué tipo de exámenes hacen ustedes en esos laboratorios? Fíjate, nosotros hacemos desde el examen sencillo básico hasta los exámenes hormonales. Por ejemplo, la hematología completa. Esos son los básicos. La hematología completa, después pasa perfil 20, perfil lipídico. Porque claro, tenemos un nivel de complejidad, tenemos una unidad de control metabólico, que es una unidad de diabetes, tenemos una unidad de control hormonal, tenemos una unidad de diagnóstico de cáncer, entonces eso complica las cosas, más lo común. Entonces por eso tenemos un laboratorio. Y no han tenido problemas con el suministro de los reactivos. No tenemos problemas con el suministro de los reactivos. Esos son unos bárbaros, qué maravillas. Sí, llevamos alrededor de 40 mil pruebas de laboratorio. A los demás centros de salud, púñense en contacto con el doctor Nava, porque de verdad que él debe saber el secreto para que las cosas funcionen. Hay una gran plana gerencial allí, gente que estudió mucho tiempo eso, no se le había dado la oportunidad, que trabajan conmigo. Y esa plana gerencial, pues, controla todas esas... Excelente. Que son enfermeras. Excelente. Doctor, un mensaje a la colectividad que lo está escuchando en este momento, que va para despedir. Bueno, los invito a visitar nuestras clínicas con carácter preventivo. Inscríbanse y contrólense. Las comunidades que necesiten, que nosotros los visitemos, tenemos una unidad que se llama Salud Móvil, que visita a las comunidades, enlaza sus necesidades con los centros avanzados que tenemos. Y nosotros, pues, bueno, estamos a su disposición a través del 0416 583 9053, que es mi teléfono corporativo, y usted por ahí puede comunicarse conmigo y con nuestra institución. Bien. Excelente. Gracias al doctor Oscar Nava, director de salud del municipio Bolívar, aquí en Barcelona. Una última pregunta. Dígame. Ya para finalizar, las parroquias foráneas, ¿cómo son atendidas en este sistema? A través de Salud Móvil. Unidades móviles que van allá y autobuses que enlazan... ¿Tienen? ¿Cuántas unidades tienen? Tenemos dos. Una unidad ontológica que tiene tres puestos y una unidad ginecológica que tiene dos. ¿Y con qué regularidad va? Con la regularidad que ellos requieran y el plan nuestro, que es más o menos una vez cada mes las más lejanas. Ok. Excelente. Gracias al doctor Oscar Nava. A ustedes no se vayan de nuestra sintonía, que al regreso estaremos conversando con la doctora Dinali Santamaría, que viene a promocionar un evento que van a tener el día de mañana. Ya volvemos a Compendio otra vez de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Mi hermano. Entonces eléjase la convención de Oasis. Que estaba pasando lo mismo. Estás viendo Compendio. Continuamos en Compendio a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Y tenemos ahora con nosotros a la doctora Dinalis Santamaría, quien ha estado en otras oportunidades con nosotros, ofreciéndonos siempre eventos bien interesantes, desde el punto de vista jurídico y social, comunitario, y como todo en este momento en Venezuela, también político. Pero desde el punto de vista de un acercamiento jurídico, básicamente, lo que le da equilibrio y de seriedad a la cuestión. En este caso nos trae un evento que se va a realizar mañana, viernes, se llama Constituyente o Dictadura. Todos estos días hemos estado hablando con diferentes personajes, más que todo de la oposición. Quisiera que viniera alguien y le hago la invitación públicamente, a que producción también busque un interlocutor válido, no tanto político, quisiera un abogado que defendiera la tesis de la Constituyente en este momento y tal como se está planteando, para tener una conversación más bien técnica que política, porque política la puedo tener con cualquier persona. Pero técnica es necesario que sea un abogado el que me venga y me trate de convencer y a ustedes también de que la propuesta de la Constituyente es una propuesta no solamente viable, sino, lo más importante, una propuesta constitucional propiamente dicha. Para eso, para conversar de eso y saber de qué manera se va a hacer el acercamiento a ese tema, en el día de mañana tenemos entonces, como les dije, la doctora Dinali Santamaría, profesora universitaria, abogada y organizadora de estos eventos maravillosos. Bienvenida una vez más a Compendio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Fíjense, sí, tenemos una actividad mañana en el Colegio de Abogados que debe ser el centro natural de debates para cualquier tema que tenga que ver precisamente con las actividades en términos estrictamente del tópico jurídico. Cuando estamos hablando en estos momentos de la Constituyente, y tendríamos que partir qué es una Constituyente, quién tiene la facultad expresa de convocar una Constituyente, ¿quién puede de manera efectiva convocar una Constituyente? Bueno, pues ciertamente el Presidente puede convocar esa Constituyente. El Presidente lo que no puede hacer es decretar la Constituyente, vía decreto. El Presidente no puede partir de una invitación a una Constituyente y a la semana siguiente también innovar con una Constituyente militar y luego probablemente habrá una Constituyente del Folclor y quizás más adelante habrá una Constituyente hípica, porque no existe tal cosa. Si usted estudia históricamente la figura de lo que representa el poder constituyente, qué parte del poder originario, fíjese, los abogados estudiamos en Derecho Civil el contrato de mandato. En el contrato de mandato las partes son el mandante y el mandatario. El mandante es el pueblo, quien a través del instrumento voto, evidentemente, confiere un poder al mandatario. El mandatario es mi empleado. El mandatario yo le pago el sueldo. El mandatario le estoy dando la potestad de administrar mi hacienda pública para que pavimente carreteras, dote hospitales, pueda dotar escuelas. Ciertamente, ese poder originario se expresó en el año 99, se cumplieron todos los pasos regulares previstos en la ley, pero no se decretó la Constituyente. Y menos aún se llevó a la posibilidad de que un grupo y un sector, afecto al régimen, sea el único sufragante de esa propuesta. Sobre esa base, usted planteaba en el negro la posibilidad de hacer una Constituyente como una vía de solución para los problemas en Venezuela, pero no aquella Constituyente que parte del fruto envenenado o del árbol envenenado, porque todo fruto que parte del árbol envenenado está dañado, está viciado de nulidad en el caso de lo que es esta Constituyente planteada. Ahora, en aras de todos esos temas, entonces, evidentemente, invitamos a unos compañeros de trabajo de la Universidad de Santa María a disertar, a debatir, a que hagamos una especie de encuentro con la sociedad civil, porque es un foro abierto a todo público, es un foro abierto, entrada libre, para que ciertamente la opinión pública pueda acercarse un poco de una manera clara y sencilla, porque la Constitución, yo invito a todos los oyentes a que lean la Constitución, la Constitución no necesita que usted lleve un intérprete al lado. La Constitución fue redactada de tal manera para que cualquier individuo con un conocimiento precario de cualquier cosa pueda entender perfectamente lo que esté allí. Con sentido común es lo único que hace falta. Sin duda, pues, por supuesto. Pero no necesita usted ningún intérprete para tener acceso a la Constitución y poder tener clara idea de lo que allí se establece. Y esa es otra de las cosas que me preocupan, porque precisamente esa es la concepción de lo que es una Constitución. La ley llevada a sus niveles más básicos, que pueda ser desarrollada luego por, o sea, perdón, las normas, para ser más correcto, las normas llevadas a su nivel más básico, para que después pueda ser desarrollada por las leyes. Por eso es que se llama Constitución, porque constituye un Estado, porque forma un Estado, le da su organización, pero le da sus principios de funcionamiento también. Entonces, y yo veo que están hablando de que con la Constitución se va a arreglar el problema de la comida, el problema de la economía, se va a arreglar el problema de los jóvenes, y yo no entiendo cómo puede ser que se resuelvan todos los problemas con una Constitución. Bueno, el asunto no es que incluso exista la posibilidad de que se resuelvan. El asunto es que están haciendo a través de un acto violatorio de la propia Constitución, y ese debe ser nuestro punto de debate. Si eventualmente, de esa propuesta constituyente del Presidente de la República, que además es una propuesta de constituyente comunal, insisto, invito a todos los oyentes a acercarse a la Constitución Nacional, y encontrar allí la palabra comunal, ni siquiera un artículo, sino la palabra. Y nos vamos a encontrar que desde el preámbulo, hasta el último artículo de la Constitución Nacional, no existe ni el Estado comunal, ni el poder comunal, ni las comunas, ni los comuneros. Entonces, en consecuencia, invitar a participar de manera sesgada un segmento de la población afecta al régimen escogida por Nicolás Maduro para que vote sobre una constituyente que además no existe constitucionalmente hablando, es el fraude constitucional más grosero que se ha hecho históricamente en el continente. Es que ni siquiera parece, si bien es cierto, un concepto filosófico incluido, implícito en cualquier Constitución del mundo, como lo que es el poder popular, no existe como Constitución el poder popular, no es uno de los poderes. No, ni el poder comunal, es el punto de debate. Al final, lo que, claro, pero el poder popular, llamamos el poder popular porque si es un concepto filosófico, porque el poder lo tiene el pueblo, pues, y podemos decir que existe el poder popular, pero no como institución constitucional. Pero yo creo que quizás mañana los oponentes, que me gustaría que me lo dijera antes de seguir conversando. Sí, correcto. Nos acompaña en el foro inicialmente el doctor Bouza, que por una situación sobrevenida de una audiencia no va a poder estar, pero Gabriel va a abordar el tema desde el origen del vocablo, de la sección constituyente hasta el procedimiento en sí mismo. O sea, desde la convocatoria e iniciación de esto hasta la probable materialización ajustada a derecho. Es lo que efectivamente pretendemos mañana hacerle ver. En mi ponencia vamos a abordar el impacto que esto ha generado en la comunidad internacional. Excelente, porque fíjense ustedes, la doctora decía al principio algo con lo que quizás, o sea, no sé si lo quiso decir de esa forma, pero de la forma como lo dijo yo no estoy de acuerdo, que es que el presidente tiene el poder de convocar. Y ahí es donde yo creo que está realmente el problema. Si el presidente tiene el poder de convocar, porque el artículo 347, ¿verdad? Dice, el pueblo de Venezuela, y lo he leído varias veces en el programa todos estos días, el pueblo de Venezuela, depositario del poder constituyente originario, en ejercicio de dicho poder, puede convocar una asamblea nacional constituyente. Es el pueblo el que puede convocar. donde existe yo creo la confusión, que es en la que se está basando el gobierno para tratar de evitar cualquier consulta popular, ya sea previa o posterior, es que en lo que llaman el 348, la iniciativa de la convocatoria. Y eso es lo que tiene el presidente, la iniciativa de la convocatoria, no el poder de convocar. Entonces, por eso es que yo quiero que venga algún abogado que defienda la constituyente en estos términos para poder hablar técnicamente, porque no puede ser posible que el constituyente de 1999 se pedara en dos artículos distintos, ¿verdad? en el 347 el poder de convocar y después hablara, no siguiera desarrollando el poder de convocar, sino que ya le diera otro nombre, iniciativa de la convocatoria. Y yo con varias personas que han estado aquí, abogados todos, conversando acerca de la constituyente, yo les ponía este ejemplo. Usted, doctora Dinali, usted está en su casa y usted ha hecho parrillas en su casa o fiestas en su casa, alguna vez, ¿verdad? E invita a la gente a que vaya a su casa a hacer parrillas y usted invita a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué su casa? ¿Por qué usted tiene el poder de convocatoria para que vayan a su casa? ¿Por qué su casa? ¿Mal puedo venir yo sin que usted sepa? No, no, vamos a hacer la doctora Dinali que ya tiene la nevera full. Y yo, no, y tú me vas a decir, ¿y qué pasa, Marco? ¿Qué te pasa a ti? tú no me has dicho nada. Ah, pero sí puedo tener la iniciativa y entonces le digo a la doctora Dinali, doctora Dinali, ¿por qué este fin de semana no hacemos una fiesta? ¿Quién tuvo la iniciativa? No hay duda que la tuve yo. Y usted dice, me parece bien la idea y ella con el poder originario de su casa, pues por lo menos, dice, es verdad, voy a hacer la fiesta, la parrilla y voy a invitar a fulanito y fulanito y fulanito. Para mí, ese es el mejor ejemplo sencillo en palabras sencillas de lo que está ocurriendo ahorita en Venezuela y que el gobierno no quiere cumplir. Literal, valga la aclaración o la aclaratoria, sin duda alguna, eso es lo que en efecto estamos planteando. O sea, la iniciativa la tiene el pueblo, la tiene el presidente de la república, sin duda alguna, de conformidad con lo que está previsto en la constitución. Sin embargo, pues por supuesto, esto que hemos visto, que no solamente es violentar lo que está explícitamente establecido en estos artículos, sino que además se hace vía decreto. Vía decreto hacemos extensión del estado de sección. Vía decreto convoco a la constituyente militar. Vía decreto, o sea, de qué manera podemos plantearle a la sociedad que la hambruna que hoy vive Venezuela que lleva a que los padres de familia, no los indigentes que están en las calles, las padres de familia que salen de trabajar, salen a hurgar en la basura para completar el mercado que se va a llevar a su casa. Eso se va realmente a resolver violentando la constitución, convocando una constituyente en esos términos, es una absoluta locura. Así es. Vamos un momento a publicidad y al regreso seguimos conversando con la doctora Dinali Santamaría sobre este importantísimo, trascendental en la historia de Venezuela, tema de la constituyente. Ya volvemos a convenio. Continuamos en compendio a través de Oasis Televisión solo para gente como tú. Tenemos la compañía en este momento de la doctora Dinali Santamaría, abogada conocida en los medios jurídicos de nuestro Estado, profesora universitaria y organizadora de varios eventos que han traído no solamente conocimiento, sino también la apertura a la discusión jurídica, no solamente de abogados, sino de todas las personas, porque el tema jurídico si bien es cierto que debe ser manejado en el momento estricto por profesionales del derecho, es un área que afecta a todo el mundo y todo el mundo tiene derecho a conocerlo y a manejarlo de una forma digamos amplia, ¿verdad? Y es importante que asistan a este evento que se llama constituyente o dictadura. ¿Qué significa? ¿Por qué ese nombre de constituyente o dictadura? No en este caso lo mismo sería que si hay constituyente también habrá dictadura, más bien es constituyente y dictadura. Fíjese, ya en Venezuela existe de hecho y de derecho una dictadura. No porque lo diga Dinali Santamaría, sino porque ciertamente la comunidad internacional en el vocero más calificado dentro de la comunidad internacional comenzando por el secretario general de la OEA así lo ha expresado no como una mera opinión sino en función de lo que se está violentando. Si en el año 2016 no se realizaron las elecciones que de manera efectiva debieron realizarse y se violenta el derecho a sufragar y elegir con la excusa de que no hay dinero con que convocar la elección que ya está vencida de gobernadores. En el momento en el que una Cámara Municipal puede permitirse expulsar de su centro natural de trabajo y revocar el mandato de un alcalde en Lara cuando de manera efectiva se toma una medida similar en el Estado Amazonas cuando de manera efectiva a los diputados de Amazonas todavía se les mantiene un stand-by es la ruptura como una medida cautelar impresionante en nuestro caso es la ruptura sistemática progresiva y continuada de lo constitucional entonces sobre esa base cuando Luis Almagro habla no habla un vecino de un país cercano habla el secretario general del órgano que representa las relaciones internacionales al más alto nivel o sea el grupo de Estado está hablando en su nombre si es pero si usted cree que Almagro está pagado por el imperio que yo no puedo meter las manos yo no creo yo no lo creo pero tampoco voy a meter las manos en el fuego por él remitámonos al concepto de dictadura doctora si me permite leer dictadura en cualquier diccionario que usted busque ahorita con google es algo maravilloso que uno puede enseguida cualquier palabra que uno no sabe buscarla enseguida y se lo recomiendo porque así amplía el vocabulario y de esa forma tiene un conocimiento más amplio para conocer las cosas dice dictadura régimen político en el que una sola persona gobierna con poder total sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad a usted le parece que eso es lo que está pasando que ya en este momento es impresionante lea busque cualquier diccionario y usted después dice si esa descripción se compadece con los hechos actuales en Venezuela ¿qué ocurre? la idea es apeguémonos a la constitución y no nos dejamos imponer la dictadura eso es un poco el esmotiv del título defendamos la constituyente entendamos la constitución rescatemos como ciudadanos dejemos de ser este pueblo abstracto manipulable en todos los sentidos para ser un auténtico ciudadano ser ciudadano es una conquista del ser humano en el mundo porque el hecho de ser ser humano no te hace ciudadano los esclavos en su momento eran seres humanos y no tenían derecho y eran cosas cuando nos convertimos en ciudadanos y somos titulares de deberes y de derechos entonces tenemos la responsabilidad moral de defender ese espacio de defender ese espacio que nuestros libertadores permitieron para que usted y yo tengamos hoy la libertad de pensar de disentir de hablar de acogernos a uno u otro precepto ideológico filosófico y fundamentalmente de defender nuestro derecho a elegir el gobierno que nos debe regir sobre esa base es el tema sobre el cual vamos a hablar es entender que no es un tema de partidos políticos que lo que hoy se debate en las jaulas que lo que hoy se grita en las calles dejó de ser la bandera de un actor político para convertirse en la urgencia de una sociedad completa en estos momentos cuando usted ve a un rabino judío caminar de la mano con una religiosa y con un pastor evangélico esto dejó de ser un tema de doctrinas y de ideologías para ser una urgencia de la sociedad cuando usted ve un anciano caminar al lado de un niño simultáneamente con quien tiene edad para ser su hijo entonces esto ya dejó de ser un tema cronológico para ser una urgencia de sociedad esto ya no es el clamor de un grupo de un sector ni de oposición ni de gobierno porque incluso quienes son ayectos y afectos al régimen no están de acuerdo y eso se expresa en un 80% de rechazo ese 80% de rechazo no es opositor ese 80% de rechazo incluso es aquel que aún conserva los ideales de lo que él alguna vez consideró como viable y oportuno para este país y se llamó chavismo y siguiendo siendo chavista no acompaña ni a UPA la violación de la constitución y aún compartiendo ideas con la izquierda no cree en la dictadura ni que le violente su derecho al voto es que usted sabe lo que yo pienso y lo he dicho también varias veces en el programa que de verdad este no es un gobierno chavista o sea yo no soy chavista nadie puede decirme a mí que soy chavista pero yo reconozco una diferencia entre este gobierno y los gobiernos de Chávez y critiqué también en su momento de forma equilibrada y objetiva el gobierno de Chávez porque les voy a dar un dato para los chavistas que me están escuchando que puede garantizar que este no es un gobierno chavista una de las banderas del chavismo cuando estaba Chávez para justificar que su gobierno era democrático es que había hasta dos elecciones por año las elecciones la consulta popular era lo que refrendaba el concepto democrático del chavismo y en este momento están retrasadas las elecciones a gobernadores se debió ya prácticamente estar moviendo todo lo del cronograma para las elecciones al poder municipal y no se ha comenzado para nada porque yo me pregunto de que se ocupa el poder electoral que hacen diariamente la gente en el poder electoral yo puedo saber lo que hace el poder este judicial trabaja en la sentencia podemos estar de acuerdo doctora o no con ellos pero trabaja trabajan la sacan como quieran pero trabajan el poder legislativo trabaja a pesar de que los efectos que produce en este momento no son muy efectivos pero trabajan también el poder ejecutivo quien dice quien puede decir que el poder ejecutivo no trabaja que tampoco estemos de acuerdo con lo que hace esa es otra cosa pero trabaja pero yo me pregunto el poder electoral que hace si no puede mascar chicle y caminar a la vez no y lo más triste no es esa situación sino que en lo que es la estructura del poder público los poderes deben coexistir sin estar sometidos uno a otro desafortunadamente en Venezuela el único principio que priva es el de la cooperación así es entonces cuando hablamos de que el poder electoral es un simple apéndice del poder ejecutivo sujeto a los bemoles y a las instrucciones que del ejecutivo salga pues ciertamente entonces hablamos de un poder que se encuentra en estado de suspenso hasta que de manera efectiva reciba una instrucción si si que hace porque si me dicen que porque porque mucho la excusa para no este convocar las elecciones a gobernadores fue que la oposición la culpa es de la oposición porque metieron el tema del referéndum y tal y que se yo y entonces no pues como que tiene que ver el tema del referéndum con algo que está en la constitución yo soy un poder a mi me toca convocar las elecciones a gobernadores y yo tengo que empezar a moverme para cumplir con mi deber como poder de organizar las elecciones a gobernadores ah si en el camino estoy organizando otra cosa porque para eso soy un poder puedo hacer dos cosas también y tres y cuatro si en el camino hubiera sido posible que el referéndum revocatorio se hubiera dado en todo caso era el referéndum revocatorio del mandato presidencial no tiene nada que ver con las elecciones a gobernador pudieran haberse realizado las dos elecciones juntas incluso no tienen una cosa que ver con la otra o como o como en estos días creo que fue en el programa de Vladimir Laguna hubo un no me acuerdo quien fue el que asistió y le dijo que porque no hubo elecciones a gobernador y el inter y la persona que estaba le dijo porque la oposición no quiso y entonces bueno entonces eso está más claro que el ahora no va a haber constituyente porque la oposición no quiere también el mismo principio ¿verdad? el doctor Germán Escarra el doctor Germán Escarra era el que estaba ahí efectivamente ok que por cierto que de verdad como profesional del derecho ha venido mermando su respetabilidad de una manera violenta ¿no le parece doctora? bueno yo creo que la mejor definición la dijo la diputada Elsa Solorza ¿no? es una rocola una rocola y dependiendo de la moneda entonces toca la canción porque si bien es cierto que cuando su hermano fallecido este Carlos Escarra decía las cosas que decía y nos parecía que eran unas locuras pero me parecía una persona honesta en el sentido de que lo que decía coincidía con lo que pensaba y lo que hacía ¿verdad? en eso consiste la honestidad esa correspondencia de lo que se piensa lo que se hace y lo que se dice eso es ser honesto Carlos Escarra hay que decir que era honesto pero el doctor Germán Escarra no porque ha dicho le podemos buscar su historial de declaraciones y es acomodaticia siempre desde lo más desde los epítetos más degradantes y ofensivos lo más simple que le dijo el doctor Germán Escarra al fallecido Hugo Chávez fue maldito así es y pasó de maldito a bendito entre todas las mujeres y superior a Cristo o sea en verdad es algo sorprendente ¿quién puede ser serio de esa forma? no puede ser serio de esa forma así que doctora se nos acabó el tiempo y una invitación por favor para todas las personas que nos ven en este momento colegio de abogados mañana a las 9 de la mañana entrada libre público en general espero en verdad podamos satisfacer sus dudas con esto bien constituyente o dictadura ya lo oyeron de boca de la doctora Vinali Santamaría a quien agradecemos su visita el día de hoy a nuestro programa a ustedes como siempre a la invitación para una nueva oportunidad cuando estaremos en compendio pero no se vayan que Oasis Televisión ha preparado una excelente programación para ustedes recuerda da respeto recibe respeto soy Marco Antonio López Barreto gracias por preferirnos este programa fue presentado en nombre de